¿Por qué paras de moverte? Estabas moviéndote en esa dirección, chavá. Capítulo 14 Segundas Intenciones Ya sabéis lo que dicen, segundas intenciones nunca fueron malas. O buenas, o algo así. La verdad es que segundas intenciones, lo que es mucho miedo, no me da. Yo hasta ahora, yo creo que es el peor de los títulos que nos hemos encontrado. Muy decepcionado con el juego. ¿Que no de qué, hombre? ¿Tú has visto lo que yo he visto? Porque para mí que ese nota sigo es... O sea, vivo no sigue. Perdón por la subnormalidad de mi habla. Me está empezando a oler el cuello y ese dolor muscular se está transfiriendo a la cabeza. Pero al mismo tiempo, no sé cómo, hace que también se active un poco la sangre por esa zona. Y quiera que no, pienso un poquitín más. Vete tú a figurar cómo va eso. Tú, 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 tú. Pues vámonos para el metro que seguro que no pasa nada. Está escureciendo, Manuel. Y esto no estaba roto, tío. Mira cómo sube la escalera, Dios. Todo esto está roto, pero de repente el metro sí está tapado, ¿no? Para que haya ambiente. Muy bonito. Tú, 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 tú. El cerdo. Thumb Bomb. No nukes, no guns, fight by humans. ¿Qué dice? La niña o la maldición del pelo negro. Sí. Me lo tiño de un montón de colores y no se me cambia, tío. Siempre se me queda negro. La pesadilla que ninguna mujer o ningún hombre que se tiñe al pelo de negro quiere pasar. Esto está rojo. Así que significa que es para distraer. Si te digo la verdad... En mi vida he pisado un metro, chaval. Y yo voy en bici a todos lados, oye. ¿Quieres que te diga? Así tengo el culo que tengo, perdona de que te diga también. Da gusto tocarlo. Y verlo. No tienes que tocar lo que quieras. Además es verde. Es verde todo. Es muy clean para el ambiente. Es clean for the world. ¿Sabes? Para los niños de África. Escúchame. Ya te vale. ¿Qué te ha pasado? Te he roto algo. Yo paso de gastar balas contigo. ¿Lo sabes o no? Y aquí hay puntex. Dime que por favor... ¡Wow! ¿Otro pavo de esto? ¿En serio? Pues ahí vamos a tener que gastar balas con vosotros. Cuando se vayan las manitas estas. O me puedo ir. También. Me puedo ir. Puedo decir... Goodbye, my friend. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. No puedo irme. Tú tienes que morir. ¡Muere él! Ahí estamos. Ahora ardes. ¡Ah! ¿Qué estaba intentando hacer? ¿Lo has visto? Lo he pillado con mitad del aire. ¡Sí! Tracelo. Tranquilo que os meto con la culata de esto. Muy bonita suadera. Me gustan así, simples. Grises. Sin tonterías. Hijo de puta. ¿Ves tú? Por esto no quería venir al metro. Porque hay nada más vagabundo que te mete en mano, tío. Y yo soy un pedacito de carne muy rica. Parece mentira que a esta altura del juego me esté dando problemas dos enemigos. ¿Qué hace? Que no sabe subir escaleras. ¡Ay, pobrecito! Menos más que nos está moviendo. Menos más que nos está moviendo. No me quiero ni imaginar si fueran... Aleatorias de estas. ¿Cómo se llaman? Escaleras... Aleatorias no, tío. Mecánicas. ¿De dónde he sacado yo aleatoria ahora? ¡Ello! ¿Quieres llegar más lejos con el arma, tío? Cógelas como si fuera un bate de béisbol, loco. O haz eso. También me vale. No te voy a meter fuego porque te he reventado la cabeza. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Una sala segura, tío! Con un rinconcito seguro. ¡Hola! ¡Hostia! Esto no es muy seguro. No vayáis ahí a hacer caca, ¿eh? No queréis... No queréis ir ahí a hacer caca. Hay algo explosivo y no es la mierda. O sea, hay algo... Hay algo explosivo. Da igual. El tema era... Hay algo explosivo y no es la diarrea. Pero claro, ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo el que se ha cargado el chiste. Por eso... Vete... Y esto se abre. Pero prefiero mirar el baño. Así que me voy... Y no te sorprendas. Nanino, 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 nanino... Y pega la huerta. Fua, con qué ilusión canta. ¿Sí? He sido siempre una persona muy viva. Muy animada. Con mucha energía. Todos mis amigos me lo decían siempre. Tú estás entretenido poniendo mierda. Yo me voy a entretener en hacer un dominó aquí muy bonito. Ah, no, que... Por lo que sea hay que romper estos dos también. Shh... Tranquilidad que podemos darle. ¡Vamos, niños! Y ahora con cuidado porque vete tú a saber si han puesto 15 más por el T-Short. Míralo. Dios, si estás entretenido, Shabbat. Qué barbaridad, loco. O sea, que tengo que gastar... Un virote, claro. Y ahí te dan munición. Hostia, tío. Pues voy a gastarlo, la verdad. Porque... ¡Guau! ¡Guau! ¿Podré hacer los reventajes en que me maten? ¿Y qué hago yo gastando mierda si se puede uno acercar y ya está? Que es que eres inútil. Y yo eres inútil hasta para cagarla, de verdad, hijo. Esto se activa. Y te aleja. ¡Ya está! ¡Qué fácil! Yo gastando... He gastado tres virotes. Escúchame. Más inútil y no nazco. Y esto no son ni municiones, tío. Son cerillas. He escuchado. Yo me estoy volviendo loco ya. Joder. Tengo entonces... Para crear mierda. ¿Sí? Bueno, pues ya está. Venga. Hacemos como que no hemos mal gastado nada, ¿vale? Esa parte la borramos de nuestras memorias. Como deberíamos de haber hecho con las últimas catorce horas. No te preocupes. No pasa nada. Lo único chulo que es que ahora no tenemos munición. En las pistolitas. Eso sí jode un poco, en verdad. ¡Quieres reventar! ¡Uh! Mira, gracias. ¿Qué dices? Guau, me los he creado teniendo virotes aquí. Muy buenas. Por nada, una que voy a tener que desactivar por las buenas. Me va a salir bien. No te preocupes. Acuérdate de que la aguja se mueve conforme le toca el botón. ¿Vale, Asha? Así que estate preparado. Venga. Bueno, pero sabía que lo iba a... Sabía que iba a pasar eso. No me ha pillado desprevenido, que es lo que importa. No, hombre, no, tío. ¿Ves tú? Aparte, es que los metros... Todos subterráneos, tío. Que no, Illo. Que no, que no, que no, que no. Que te dejes de metro... De... No estás encapuchados que sacan... Manos violadoras del suelo, Illo. Que no, que no. Que no, Illo. ¡Que no! ¡Que no, que yo! ¡Que no quiero tren! A ver como cojones te lo digo. Que estoy hasta los huevos ya. Que me mate el psico... Mira, 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 mira. Esto la gente es colgada, tío. ¿Tú te crees que esa es manera de irse del mundo, tío? ¿Tú te crees que es manera de descansar en paz? No, no lo es, tío. Y ese tiene armas. Ese tiene un rifler, cabrón. Oh, pues mira. Wow, en serio. Aquí vamos a equipar el riflercito y lo recargamos. Over you. Ane no ni no ni. Te va a llevar una bala en toda la boquita. Ábrela. Que va el helicóptero. Espérate que se mueve la mira. Era disparo de alerta. Yo soy un francotirador justo. Te he dado la oportunidad de que... Muetame, tío. Quédate ahí. Quédate ahí que te hicico. Ahí. No te vayas a mover. No te vayas a mover. Me cago en Dios. ¿No le ha dado eso, tío? Mira este. No, 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 no. ¿Dónde va Rambo? ¿Esto qué? Alarma. Y de todo. Ello, quita. Quita que me tengo que... Me tengo que un tren que coger y yo qué. Llego tarde al trabajo. No te para descansar muchachos. Aquí vamos a morir. ¡Eh! Lo que mal empieza. Me da la cara. Me han picado en dos. Me han cortado las piernas, los brazos y el melón. Me han matado por las 500 veces. Se dice... Eh... En verdad no sé ni cómo se dice... 100. En números ordinales. O no sé. Dijésimo es 20. Centésimo. La quinto... Y yo que os falláis y todo a chuparla. Que me han matado y ya está. ¿Vale? Es una novedad. No, pues ya está. Ya sabemos que hay un par de francotiradores. Habría que reventarle rapidito. Hay que equipar el rifle en este lado. Así que hacemos así. Lo ponemos aquí. Recargamos. Hay que tener cuidado con el capullo de la capucha. ¿Qué bala de mierda no atraviesa un cristal? Por favor. Tú no escupes. Y si le mato a él, las manos se mueren también, ¿no? ¡Sí! No, nena. ¡No! ¡No, no! ¡No dispare! ¡Por favor! Es que sigue vivo. Ese es el tema. Amigo mío, sólo tú encuentras leña. Amigo mío, sólo tú encuentras leña. Ahí va, Manuel. Pero tú no sabes que yo tengo puntería élite. No, 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 no. No escupas manos que me matan aquí, que estoy encerrado. Pues estoy muerto, Manuel. Pues estoy muerto. Me cogerán las manitas ahora. Y... Listo. ¿Hola? Estoy... Me he hecho... Me he hecho uno con el tren. Era mi sueño desde que era chiquitito. Decía, niño, ¿tú qué quieres ser mayor bombero, astronauta? Yo quiero jugar furbo. Yo quería hacer un tren. O sea que... No sé cómo estoy... Siendo capaz de aguantar las lágrimas. Pero por fin he logrado mi sueño, tío. Convertirme en... En un tren. En un tren de metro. De estos de los que mea la gente y todo, ¿sabes? Es mi sueño. Yo ahora mismo, ya te digo. Me están temblando las rodillas. Joder, macho. Pues bueno, en esta que hemos aprendido. Hemos aprendido que no se puede disparar a través de un cristal. Porque por lo visto, las balas estas de estos rifles son... Menos que un peor la cara. Necesita una bala para romper el cristal. Y después ya otra... Apaga la linternita, anda. Y otra bala ya para hacerle daño a alguien. Así que tú... Por lo pronto las que veas... Te las vamos a... Vamos a ayudarte con la ventilación. Vamos a hacerte un boquete de lado a lado. Para que te entre aire en el cerebelo. Pero ha hecho el cerebelo está para abajo. Lo de arriba del cerebro. ¡Chópala! Y no le doy. ¿Y por qué no le he dado a ese hombre? ¿Por qué? No vaya aquí. Ya está. Ya la hemos liado. ¡No! ¡No la hemos liado porque el nota está muerto, hermano! Aunque hemos gastado más bala de la cuenta, pero da igual. También para mí que rifle tendría que haberlo mejorado ya a esta altura. ¿Esto puedo volver a levantarlo? No. Debería de haber utilizado el espejo. La sala esta, segura que había, debería haberla utilizado. Para mejorar... Algún arma. De tal manera, si llego ahí no hubiera mejorado el rifle. No era mi prioridad. Así que... No digáis... Ocha, es que debería de haber hecho esto. Y así te es más fácil. ¡FUCK YOU! ¡Aaron! No quiero que sea más fácil. He vestido en inglés, pero no me vas a entender. Porque yo soy pogilota. Yo hablo un montón de lengua. Pogilota, tú eres polipolla, eres tú. ¿Por qué paras de moverte? Estabas moviéndote en esa dirección, chaval. Te tenía en mi mira. Yeah. I got my eye on you. You everything that I see. I want your heart lopping emotion. Endlessly. Oh! Di, di, di. Oh! Di, 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 di. Di, 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 di. Di, 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 di. Y de la asha estaba buscando ahora con nosotros. Estaba bailando literalmente con el personaje. No tenia ganas de... Cuidado con las latas. Esto creo que se activa como las bombas, ¿no? Cuando vas de pie, cuando no vas agachado o algo así Bien, Asha, cuando vas de pie no vas agachado Joder, tío Te expresa esto bien, tío Por si la mosca te meto fuego Empieza a arde Que tengo mucho frío Cogería la botella Pero no me va a valer para nada Así que vamos Hacia el otro lado del tren Cuidado que hay una trampa Y seguro me la voy a comer Dame esa pisecita Para que me haga un pirote No había otro aquí, tío Está escondido seguro en el cuarto baño En plan, y yo La hemos matado ya dos o tres veces, no hago falta, ¿no? ¿Puedo llamar en un momento? Pero chiquillo Que va a aparecer otra vez ¿No ves que tiene vida ilimitada? No, pero no tardo Y he pasado por delante suya, chaval No, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Lo acabo de ver Oh, pero ahí abajo hay un Maletín, ¿no? Ah, no, es el asiento en sí, vale Pues me da igual No quería Nada de ningún maletín Porque seguramente no llegué Mucho más lejos De lo que he llegado ya Tú, por favor No me veas que voy a explotar Porque ahí había Lucecita roja Así que lo que vamos a hacer Es acercarnos Una poquito Pa' que explote Y me voy Lo malo que ahora vendrá por el ruido, ¿no? Porque eres un zombie bueno Y lo sabes Ah, eres el favorito del todo Porque eres un zombie bueno Y lo sabes Esa máscara te queda bien un montón Pero ahora te voy a pinchar cabezón No Hemos muerto los dos a la vez Como Romeo y Julieta Lo estaba cantando Era mi favorito, tío Quería morir con él Pero se ve que el destino Me quería mantener vivo Un poquito más No active esa bomba Que no hay nada de valor ahí Mira, ya tiene pa' curarte Lo sé No te preocupes No lo necesito Actívate, por favor Y me voy Uh, no podía correr Creí que iba a poder correr Y no he podido ¿Cómo te curabas, tío? Yo sé que hasta la rayita roja Tienes que estar agachado No, no tienes que estar agachado Vale O sí Tienes que estar agachado Me cago en 10 Pues me cago agachadito Hasta que... Y quieto Tienes que estar agachado Y quieto Para curarte Vale Lo he descubierto Después de 7 millones de horas Agogando Porque eres tonto Y lo sabes Porque eres tonto Y un melón Uh, la salida No me está gustando nada No me está gustando nada el metro No, porque está todo muy estrecho Y como me tiran manitas de estas Me matan Eh, ¿qué pone aquí? ¿El cine? ¿El cine Crimson? Oh Hostia, esto era el puente Tiene que haber un modo de bajar De bajar no, de subir No sé si tú ves el nivel de ojo Que tienes Pero Tienes que mirar para arriba Para ver el tren La capilla El cine Crimson Bueno, Crimson Theater Theater ¿No puedo tirar para aquí? Oh Shit No Un segundo I got my eye on you I got my eye on you I got my eye on you Todo eso es para poner Ok, nada más ¿Sabes? I got my eye on you Pa' mí Que había un zombie Cuando parezco Así que me va a follar Efectivamente ¿De dónde vienes tú? ¿Qué pienso crítico? Taco mío Voy a parar De cantar Porque si no La gente se va a enfadar Y se va a ir Del vídeo Y me voy a morir De hambre Porque no tengo para comer Para, 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 para Para, para, para Oh, ¿ves tú? ¿Ves tú por qué no quería gastar lo de la vida? Porque sabía que iba a encontrarme otra Hermano Y si tengo una de repuesto Yeah Debería, ¿no? Sí, tengo dos Bueno, tenía dos Ahora tengo una Lo planeo todo, Sheba Y esto Esto no me gusta Porque tú sabes lo que estoy viendo Que aunque sea rollo tejido O sea, tejido biológico Bueno, técnicamente las astelarañas también son biológicas El tema es que me da que es una araña Que viene algún bicho araña Y no, no Yo no puedo con eso Yo no puedo con eso Que viene algún bicho